Ya me jodería venir de Castellón para solo dos fotos Porque ni a cuartos hoy pierdes con nosotros No es triste, loco, que seas el que más kilómetros recorre y recorre más poco Más poco, la calidad me vuelve loco Y mejor que no empiezo a correr pa' que no ente los sofocos Has venido de Castellón solo pa' dos fotos Qué putada que una sea con el culo roto Con el culo roto, qué buen flow que me llevas Estoy que yo floto Qué putada que de Castellón yo vengo pa' dos fotos Putada la tuya, ya no es 2018 ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué ahora qué te pasa? Que no es 2018, ya no me quieren en medio ¿Sabes qué pasa? Champi salió del colegio y te falla todo el culo Aunque ellos no tomen en serio Te equivoquen, no hay actitud Solo optáis por una Red Bull A ti no te pusieron en medio Del medio te quitaste tú y tú Se apagó la luz Jesús sigue amaneciendo pa' encontrar la luz ¿Y eso qué tendrá que ver? Qué duro Una contestación que ha sonado muy rudo Tú tienes flow, tienes buen futuro Y yo tengo dos huevos para cada uno Es que es malo, te lo juro Y una cosa, ya no soy un duro Porque me quité del medio y lo aseguro Que me volveré a quitar Si esto me mata y me jode a mí el futuro ¿Pero qué futuro, loco? Si no tienes ni los 18 Hablas de tu locura cuando no sabes lo que es vivir, loco Todos lo han intentado Sí, incluso nosotros Pero a ti no te trato entre ellos Porque tú eres entre otros ¿Qué? ¿Cómo se pierde el flow cuando intentas contestar y que lo intente? Pero igualmente le doy muerte Hablándote el futuro tiene mucha suerte Que se calle el futuro y que por fin hable el presente ¿Pero el presente de qué? Eres presente en los medios, yo en los fines Tú te has dado cuenta, hermano, cómo lo recibes Dices que yo soy de los otros La historia la escriben todos Aunque solo hablen los que consiguen No, no es que lo que consigas Es que no consiguen na' que decir Te sobrevaloraron al empezar Y fravaloraron al salir En fin, ha estado guapo tu free Ha tenido muchas skills Loco, deja de pensar Ya me tienes que contestar a mí Último O sé contestar justamente a los dos Eso se llama free Que por lo que parece no has contestado a nadie Y eso lo tienes que resumir Tiempo Menuda goma y daca Batallón 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 Tengo a la izquierda a Gouka Al medio a Bonillo A mi derecha a Champi Quien se larga en 3, 2, 1 Se va Champi Ruido para Champi Buro frontón Buro frontón Buro frontón Buro leftón Buonillo Bonillo Conca Quien pasa a la siguiente 3, 2, 1 Reptica Esto es Reptica Esto es Reptica Un patrón, cuatro vueltas Yo Yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo Empieza Bonillo Empieza Bonillo Chine Gouka Alan Dame el ritmo En 3, 2, 1 Vas a contestar por fin alguna en el siguiente patrón o en el siguiente no vas a tener techo Me habes tirado que vengo de Castellón Sin llevar RQ o Ronin en el pecho Estoy contestando todo Si piensas que no es nada Es orgullo Nobles de tejada Estás tirando piedra al suyo Es más, solo me llaman río por la manera en la que me río y me lo fluyo Madre mía, lo que te lo fluye es que es fluida Vaya vida, la tienes aparcada ¿Te has intentado decir tejado? ¿Y te has confundido con tejada? Me he confundido con tejada Hasta el más fringo del panorama No te invita ni a su casa Sí, ábrete de manos así vas a ver como pego en la palma Casi la has trabado Estás trabado Estate calladito A mi no me va a ganar un pavo que no tiene contenido Que confunde el masculino con el femenino No, no, no te equivoquenlo con el consuelo Y te lo estás tomando diferente ¿Quieres que entre al duelo? ¿Has entrado cuando yo estaba finalizando el patrón? ¿Cómo lo vuelvas a hacer? Te vas a tener que comer el suelo De momento te vas a comer la polla encargada de abuelo Sí, sí, de mi abuelo Mi logaritmo siempre es llegar al cielo Tu logaritmo y cuál es tu lugar en el ritmo El decir que yo soy básico mientras no suenas distinto Venga, que te quito El sí que coja, el sí que debilito Pero es difícil porque ni yo me lo explico ¡Tiempo! Me han saltado las chispas Ok, jurado, ¿quién pasa a los cuartos? Con cara derecha Bonilla a la izquierda En 3, 2, 1 ¿Esto es otra réplica? ¡Esto es otra réplica! ¡Esto es otra réplica! ¡Misma intensidad o superior! ¡Misma intensidad o superior! ¡Sí! ¡Ok! ¿No se pueden más réplicas? No se pueden más réplicas No se pueden, tío ¡A machete! ¡A machete! ¡A machete! ¡A machete! Les tiembla la mano ¡Buah! La pensada por si daban la réplica ¡Te ha fallado! ¡Por eso conmigo te vas a callar! ¿No era que contigo iba a comer suelo? ¡Tú no puedes comer suelo! ¡Te intentas levantar! ¡Yo soy el líder de las improvisadas! ¡Ahora le vais a gritar cualquier cosa! ¡Porque así es como va el efecto del karma! ¡Te estás dando cuenta como soy el líder improvisada! ¡Tú de la pensada! ¡Yo contento a la segunda y tú a la cuarta! ¡Yo respondo a las cuatro! ¡Y parece ser que últimamente a ti te amarga! ¡Porque tú estás rapeando! ¡Todo eufórico! ¡Y yo te estoy ganando de pasadas! ¡El relleno! ¡Ese es su problema! ¡Intenta no seguir la misma cadena! ¡Pero termina siguiendo la misma cadena! ¡La de no contar sus problemas! ¡Y tener que vivir sus penas! ¡Nada que ver! ¡Pero bueno que siga cambiando el tema! ¿Te crees que yo quiero contar mis problemas? ¡Y una polla! ¡Rapeo por esencia! ¡Tú quieres seguir la cadena! ¡No seguir la cadencia! ¡No, no! ¡No estás tan sonriente! ¡Dices que tienes esencia! ¡Entonces si criticas mi esencia! ¡Tú tanta esencia no tienes! ¡Porque piensas que eres el de los reales raperos! ¡Y entre ellos no te mantienes! ¡Nada que ver! ¡Tú te piensas que a mí me pegas la clase! ¡Y una polla! ¡Fluyes muy bien la base! ¡Que pasa que espero que no te pase! ¡Porque no es responder si respondes a mi primera frase! ¡¿Quién? ¡Gol! ¡Y hasta aquí Bonillo, Gonca! ¡Hay gran venerito sí o sí! ¿Quién pasa? ¿Ok? ¡Gonca! Bonillo ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Bonillo! ¡Gol! 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 ¡Gol!